El gobierno regional, desde mi modesto punto de vista, en abuso de sus atribuciones, va por la concertada, pero a estrangularla. Y estamos hablando de un 30% más de los niños en Cataluña. Vamos a verlo. La escuela concertada catalana está en pie de guerra. Y todo por el nuevo decreto que pretende aprobar la Generalitat en las próximas semanas. Entre las 189 medidas del plan, una será el nuevo decreto de admisiones. Hasta ahora, la escuela concertada podía ajustar el número de plazas a la demanda de las familias, de forma que podía ampliar el número de grupos por nivel educativo, siempre que la administración se lo aprobase. Con el nuevo decreto, serán las nuevas comisiones de escolarización las que decidan cuántas plazas asumirá cada centro, en función de las necesidades de la población de los barrios, sin saber con anterioridad cuántas familias quieren matricular a sus hijos en esos centros. También se eliminará la financiación a colegios que son solo masculinos o femeninos. Según la Generalitat, este decreto busca la integración de alumnos con diferentes perfiles socioeconómicos en todos los centros públicos y concertados. Ante este nuevo decreto, diferentes asociaciones de padres y madres de la escuela concertada han entregado más de 120.000 firmas en la Consejería de Educación de la Generalitat, para cuestionar, entre otros aspectos de la normativa, la falta de presupuesto económico. Desde el Partido Popular critican que esta medida vulnera la libertad educativa de la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Entendemos que es un auténtico ataque gravísimo a la educación concertada y al derecho fundamental de los padres a escoger el centro educativo que desean para sus hijos. Ciudadanos también se ha pronunciado sobre este decreto. Denuncia que no incluye la obligación legal de impartir un mínimo del 25% de las clases en castellano. La formación naranja ya ha presentado alegaciones a la normativa.